¿De dónde sale el Sibiriquipau? ¿Por qué Guapea, Gillo, Guapea y chicos de barrio, mi hermano? La de Sibiriquipau, esa es una frase de Álvaro Pava. Él es un cantante, un vocalista de la sonora dinamita de aquellos tiempos. Te estoy hablando hace 33 años aproximadamente. Yo estaba con Everest. Y Everest, cuando yo empecé, cuando yo fui a hacer el casting, que me quedé, traía puras rolas. Que en aquel entonces andaba pegando, pero era un género muy apagadillo. Y me acuerdo muy bien del repertorio que me pusieron aquel entonces. Fuimos a la playa Marisol y yo, Agüita de melón, agüita de melón. Eso por tu boquita, agüita de melón. Y son como que ñoñas, esas rolas como que no. Y pues yo ya traía la pila puesta. Y yo en aquel entonces al dueño, que era Juan Pablo Carreón, mi amigo, ahorita el director general de la Real Sonora. La Real Sonora. Le mando un saludo de Juanito. Muy buen pelado. Y lo conozco. Él tenía 16 años cuando empecé yo ahí a trabajar con ellos. Y hace cuenta que yo empecé a decirles, vamos a sacar rotas roguitas. Y luego ya entró el Quiro. Y luego entró Susi. Y andaba pegando, este chico es mío, de la Sonora Tropicana. Y andaban pegando dos, tres de la Dinamita. Y andaban pegando las del Álvaro Pava, que ya me salió un poquito el tema, pero ahí vamos a meternos otra vez. Y hace cuenta que en ese entonces empezamos a sacarlas de la Dinamita. Y empezamos a decirles ahí, no, mira, aquí se oye el tom de piso. Y aquí lleva una redoba, y aquí lleva un cencerro, hay que meterlo, hay que comprarlo. Y nos fuimos armando y nos hicimos cumbiamberos. Ya pues traíamos muchas de la Dinamita y casi todas las de la Tropicana. Todos los éxitos, porque andaba Susi y yo, y no las quebrábamos, bien chidotas. El mecánico. Ponle el tornillo a la máquina. Y qué me importa que sigas con... Qué bello. La de tiene que ser baila, tiene que ser... Todas esas las traíamos. Y las tocábamos bien, porque pues ya entró Quiro, Quiro traía escuela, después entró Gillo. A lo que voy es de que, en aquel entonces traíamos un repertorio de la Dinamita, y entré en la despeinada, despeinada, ajá, ajá, tú tienes una carina deliciosa. La tocaba la Dinamita, la Internacional Sonora Dinamita. O la Internacional Sonora Dinamita, de Estados Unidos. Sí. No era la de Lucho Argaín. Entonces, Álvaro Pava era el que, como que se desligaron de con Lucho, no sé, pero Álvaro Pava gritaba, y un día, pues yo lo metí, porque yo escuchaba mucho esa música. Yo cuando traía mi carro, mi camioneta, ponía mucho las de la Dinamita. Y me las grababa, al grado tal que también se me quedó el grito de Álvaro Pava. Y una vez alternamos juntos, Álvaro Pava ahí, y él se sorprendió. Dice, oye, a mí no me funcionó tanto el grito para ti, sí, ese grito es mío. Le digo, no, sí, yo ya sabía, porque a Otón Guerra habían dado con ellos una Dinamita de Monterrey donde cantaba Álvaro Pava. Y ellos platicaban, y Otón ya me ha dicho, dice, no, dice que muchas felicidades, que a él no le cascó mucho el grito, pero que tú lo hiciste más famoso. Y siempre lo digo, el grito es de él, pero pues nosotros lo hicimos más popular. Y, chico de barrio, mi hermano. Chicos de barrio, mi hermano. Este, eso, allá, allá donde yo soy, pues hay, hay mucho prolifera, mucho los malos, eh, los vicios, vaya. Y habían varios camaraditas que, que recuerdo muy bien. Y él me decía, un, un compa siempre que me veía, porque ya era, ya éramos chicos de barrio. Me decía, puro chicos de barrio, mi hermano. Y por eso yo, yo a veces, chicos de barrio, mi hermano. Por ese compa que, que me decía, siempre que me topaba, puro chicos de barrio, mi hermano. Ya se las ha, decía el barrio, todas esas frases. Y a veces se me sale, decir así. Y las dices, Y la otra es la de, de guapea, y yo guapea. Guapea. El guapea me lo robé, porque Willy Colón, no, Rubén Blades, que es el cantante, cuando anduvieron, con las estrellas de Fania, ya son, salsa muy vieja, ellos son puertorriqueños, Willy Colón y, Rubén Blades, o Rubén Blades. En una canción dice, dice, dice Rubén Blades, guapea, Willy Colón, guapea. Y yo, pero es de ahí, la agarré también. Ay, ya nada más le pusiste, el chillo. Muy bien.